Bueno, el pasado 13 de febrero se llevó a cabo la elección de su delegado del pueblo de Parres, en parecer lugar, resultando ganador del ciudadano Juan Antonio Reza Estaba, quien para efectos de esta alcaldía, de esta administración, pues hacemos entrega de su nombramiento como enlace de participación y gestión ciudadana en el pueblo de Parres, de Guarda, adquirido la Dirección General de Participación Ciudadana y la Alcaldía Tlalba. Desde el primer momento que tuvimos el acercamiento, una persona pues con buenos principios y sobre todo reconocemos su trabajo, que como lo comentábamos, a veces quisieron hacer más de lo que está dando a nuestro alcance, pero muchas gracias, igual aquí es un equipo de trabajo que nos queda claro que están a orden del día y teniendo igual, de igual manera pues darles las gracias, ya subieron también personal ayer y ayer para los topes que le pedimos, nada más ahí, bueno, tenemos pendiente a los de la reunión. El servidor y que los va a estar, este, va a estar visitando aquí a las diferentes áreas sobre todo para las gestiones que tengamos que hacer para nuestro pueblo. Esa es la única finalidad de enviar a Claro a su servidor, como al equipo que vamos a trabajar en conjunto nuestra, como así lo platicamos, todo por el beneficio y bienestar de nuestros pobladores de Parres y Guarda. Adiós datende de los profesor defensa imiento Suz...! Goldman dort , es empezó gracias Gracias por ver el video.